En un evento con la representación de las Cámaras Empresariales de Baja California Sur, Mario Adolfo Búcaro Flores, embajador de Guatemala en México, presentó la campaña Guatemala supera las expectativas. Aseguró que hasta el momento existen 4.300 empresarios mexicanos que ya disfrutan del beneficio de invertir en Guatemala. Presentó datos como su generación de energía eléctrica, cantidad de puertos, aduanas, aeropuertos, la estabilidad de bancos que poseen, así como el Producto Interno Bruto, entre otros. También expuso los acuerdos comerciales y de inversión en Jerusalén, Taiwán y otras regiones de Asia, exportando cardamomo, papaya y sandía. Por su parte, el secretario de Turismo en Entidad, Luis Humberto Araiza, señaló que Baja California Sur ha sido un ejemplo de progreso gracias al desarrollo turístico y al establecer objetivos claros que han hecho del turismo una actividad competitiva. En un momento tan difícil como el que estamos pasando, no solamente en Baja California Sur, global, es momento de hacer sinergias, es momento de hacer equipo con el mundo y a nivel regional. Con imágenes de Bismarck Magrón, para CPS Noticias, Emily Santana.